Los sederistas tuneros analizaron estudios derivados del séptimo congreso del partido, celebrado en el pasado mes de abril. El contenido de los dos documentos está relacionado con la conceptualización del modelo económico-social cubano de desarrollo socialista, así como el programa de desarrollo económico y social hasta el 2030, con las propuestas de visión de la nación, ejes estratégicos, objetivos y sectores estratégicos. Al respecto, los sederistas pudieron opinar, ratificar o proponer modificaciones acerca del presente y futuro de nuestra patria, acciones que brindan un carácter más democrático al análisis de los temas presentados. Desde el pasado mes de junio y hasta el próximo 20 de septiembre, los plenos ampliados de las diferentes organizaciones de masas y colectivos de trabajadores se han sumado a los militantes del partido y la UJC en el examen de los documentos. Damaris Amores Canel, LTV Noticias.